Hay un bardero escándalo en la provincia de Jujuy. Así es, ¿qué serías capaz de hacer por ir a Catar? ¿Dejar a Céfalo un municipio, por ejemplo? Yo no lo haría. Bueno, el intendente de la localidad de Perico, en la provincia de Jujuy, decidió irse sin autorización del Consejo Deliberante 20 días a Catar. Él dijo, yo me voy a ver la Argentina, ustedes fíjense qué van a hacer con el municipio. Con el municipio, ¿no? Y esto obviamente ha generado una polémica importante. Marcos Huanca es periodista de Sky FM, allí en la localidad de Perico. Marcos, muy buenos días. Florencia y Guillermo, te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcos. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos ustedes y toda la audiencia. Gracias por tu tiempo. Bueno, me imagino ustedes muy consternados, ¿no? ¿No es común que un intendente deje a Céfalo el municipio para irse a un mundial? Totalmente. Totalmente ha sido un repudio de toda la población de Ciudad Perico hacia el intendente, pero también, bueno, un bochorno que ha sido conocido en nuestra ciudad, no por ser un modelo de desarrollo, de crecimiento, sino más bien por tener un municipio de Céfalo. El intendente de Marcos, en parte, ha establecido ciertas maniobras para poder llevar adelante esta actitud, este comportamiento. La primera, bueno, fue de valerse de una licencia que le corresponde a los empleados públicos, es decir, siendo un empleador y siendo un funcionario público, ha pedido una licencia de tipo como si fuera un empleado público cuando no le corresponde. El otro tipo de maniobra, bueno, fue el rechazo que ha tenido justamente a partir del repudio de la población de esta actitud de parte del Consejo Deliberante, que es el órgano controlador del Ejecutivo. Y luego, después, también ha sido, bueno, la presentación que ha hecho una nota posterior a esta presentada, donde él ha firmado un decreto con su propia firma, o sea, el mismo se ha autorizado, y cuando el Consejo Deliberante tiene que dar la autorización, él ha sobrepasado eso, ¿no? Y después, bueno, también ha sido que antes de irse también a Catar, estableció por decreto nuevamente un listado de 80 empleados públicos que, por decreto, pretende, bueno, llevar a planta permanente cuando eso es una facultad del Consejo Deliberante. Maniobras que, de alguna manera, tienen que ver, ¿no?, con un estilo de gobierno de parte del intendente de Marcos, que responde a un partido que se reivindica como un partido vecinal, pero que no responde a un partido vecinal, sino más bien que ha tenido una política de hostigamiento a la prensa, de persecución a trabajadores estatales que, bueno, que levantan una crítica, ¿no?, también de persecución a sectores políticos que no responden a sus intereses, otros sectores políticos, incluso de suspensión, ¿no?, a concejales dentro del Consejo Deliberante, mediante una alianza con el Partido Justicialista, lo han llevado, bueno, a tener este estilo de gobierno que no se ve representado por ninguna familia de Ciudad Perico. Perico es una localidad de aproximadamente 75 mil habitantes, queda al sur de la provincia de Jujuy, y que, de alguna manera, el discurso que venía manteniendo el intendente durante los últimos años era que había unas arcas en rojo, que había déficit municipal, que no podía colaborar con los vecinos, que no podía mejorar de manera salarial a todos los trabajadores. Sin embargo, quedó claro que, notablemente, ha crecido mucho su patrimonio en los últimos años y esto ha generado un repudio y un escándalo a nivel nacional, ¿no? Sin dudas. Ahora, Marcos, este intendente, Luciano de Marcos, hay que reconocer que quiso hacer las cosas bien, él pidió permiso en el Consejo, el Consejo Deliberante le dijo que no, pero eso no lo impidió a él. ¿Cómo se enteran, finalmente, que este hombre no estaba en el municipio, sino que estaba en Catar? Mira, en la mayoría de medios nos hemos enterado a través de posteo, de financiistas, de amigos, incluso de familiares, del propio intendente, a través de las redes sociales, ¿no? Ha sacado fotos, una política que ha llevado el gobierno municipal, ha sido, bueno, un manejo sobre las redes sociales, mostrando de alguna forma progresiva, ¿no?, las acciones de municipios, cuando en la ciudad hay muchísimos problemas de todo tipo. Claro. En los medios nos enteramos por la tarde, el mismo día, cuando nos enteramos que había una foto en un aeropuerto con el intendente escondido, ¿no?, con una cerveza en la mesa, y luego también nos enteramos a través de una fotografía que está circulando por las redes sociales, donde vincula familiares de intendente con la entrada del partido de Arabia Saudita con Argentina. De esta manera, esto ha generado mucho repudio, pero no es algo novedoso para todos los pobladores acá de Ciudad Perico, de los medios, porque este intendente ya tiene una denuncia de parte de la Oficina Ante Corrupción de la provincia de Jujuy por un hecho que ha caturado como un hecho de corrupción por haber usurpado un espacio público para agrandar su mansión. Él vive en un barrio privado, en un barrio donde las tierras son muy caras, y en vista de poder acrecentar su patrimonio, ha ocupado un espacio público. Esto ha sido enunciado también, ha sido también, en el Parlamento Nacional, donde en vez de priorizar como concierto público el interés general de todos los ciudadanos, prioriza su beneficio y crecimiento personal, familiar, ¿no? Después también hay otros hechos que han sido señalados y también amigas por parte de la justicia. Bien. Marco, ¿él dio alguna respuesta, hizo algún llamado? ¿Tuvieron alguna respuesta de parte del intendente? No ha dicho ninguna palabra. Les comento que, bueno, que generalmente cuando están siendo cuestionados el partido, que es el partido VIA, ¿no? El intendente de Lucía, no hay marco, generalmente los funcionarios no dicen nada. Hasta ahora no hay ningún funcionario que ha dicho nada. Hay un sector de medios de comunicación que no llevan adelante esta noticia, mostrando un cerco mediático, se ha roto, ha hecho un escándalo tremendo, pero todavía no hay ningún vocero oficial que ha dicho algo sobre eso. De hecho, es algo que también en el estilo de gobierno se reitera y se manifiesta. Cuando el intendente de Marco hace unos meses había sido denunciado por extrupar un espacio público y adueñarse de una placita, de la misma manera los funcionarios han salido todos en silencio. Han salido todos en silencio hasta que él ha tenido que armar una carta pública admitiendo la ocupación en ese momento. Y ahora, bueno, hasta ahora no se ha visto ninguna voz oficial de ningún tipo mencionando nada. Vos hablabas de una firma propia del intendente autorizando este viaje. Así es. Esto, bueno, lo hemos tratado como algo insólito, ¿no? Increíble. Cuando el intendente tiene que tener un visto bueno de parte del Consejo Deliberante, que es el organismo del controlador, del Ejecutivo, que se haya firmado un decreto para él mismo, haciéndose parte de lo más escandaloso también me parece que es de una licencia que no le corresponde a un funcionario y a una cabeza de Estado municipal que tiene que dar adelante algunas tareas y esa tarea no se puede desenvolver sin su ausencia. Entonces, por reglamento, le cabería solamente tres días de licencia al intendente y esto él ha usado, ha hecho una maniobra para usar unas vacaciones de empleado público. Eso es total bochorno. Y después que le han rechazado, nuevamente, él se ha ido. Se ha ido dejando las responsabilidades y de alguna manera intentando hacer maniobras, ¿no? Para que no se vea tal. Es decir, le correspondía tres días y él se autorizó por 18 días. Claro, se autorizó dos licencias del año 2020 y del año 2021, licencias que no le corresponden. Ahora el presidente del Consejo, estimo, ha quedado a cargo del municipio, ¿no? Ahora, ¿él dijo algo? ¿Es del mismo partido? ¿Qué respuesta dio sobre esto? El presidente del Consejo del Durante es del Partido Justicialista. Ahora la respuesta del ganado es que va a tomar medidas con respecto al intendente en cuanto a una posible interpelación de suspensión. Pero esto no está totalmente efectivizado, la gente no confía, los vecinos no confían porque el presidente del Consejo del Durante, de alguna manera, ha contribuido a que se encubra diferentes situaciones previas, ¿no?, a esta situación. Como le comentaba recién el hecho de arruinarse una plaza, el Consejo del Durante tiene facultades para poder terminar con este hecho, decir que habrá el cercado que tiene dentro de la plaza y abrir a todos los vecinos. Y no lo hizo. De la misma manera, hay diferentes leyes, como la ley tributaria, que ha aumentado notablemente los impuestos a todos los vecinos, donde ha acompañado el presidente del Partido Justicialista. Y, de alguna manera, ha venido incluso para el acceso a la información de la prensa, ¿no?, de la prensa, para poder ir a tratar los temas. No ha negado, no ha maniobrado. Incluso la segunda nota que ha presentado el intendente de Marco, la Secretaría de Presidencia, que responde al Partido Justicialista, tampoco niega a la prensa, o sea que no hay un acceso a la información real, porque, de alguna manera, se ve una sociedad entre el Partido Justicialista y el Partido Guía. Esto ha hecho que la gente repudie también estos sectores, que, de alguna manera, no brindan una transparencia, pero a la vez está bien cuando hablan ellos, hablan, por ejemplo, en el caso del intendente de Marco, que se presenta como un municipio con déficit, un municipio con problemas económicos, pero, contradictoriamente, cada vez que se puede dar algunos lujos, como esto, Millonarios, lo ha dado y ha sido acompañado por el Partido Justicialista. Esto es muy grave, ¿no?, en el ámbito democrático, porque, a la vez también, a la vez de sobrepasar dentro del Consejo Liberante, han suspendido, recientemente, a un juez, ¿no?, a un juez que tiene facultades del organismo de justicia, acá en la ciudad de México, han suspendido a concejales, ¿no?, que han denunciado, justamente, este robo, esta usurpación, han también rechazado el ingreso de un concejal que ha sido votado democráticamente, ¿no?, hace, esto pasó el año pasado, y se han venido manejando como una sociedad. Claro, una asociación ilícita, prácticamente, ¿no?, donde se encubren unos con otros. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo y por estos datos desde allí, desde Jujuy, te mandamos un abrazo, y bueno, a la espera de alguna respuesta del Intendente, a ver qué dice, si es que se enteró, por ahí no se enteró, claro, porque el Intendente se olvidó un pequeño detalle, que tiene que volver. Tiene que volver y tiene que seguir a cargo el Ejecutivo, ¿no?, porque ha sido electo para eso. Así es, sí, tienen que volver, tienen que arrendir cuentas. Acá la situación, bueno, ha generado mucho repudio. Recientemente, nada más, nuestro equipo periodístico ha venido del Consejo Liberante, hay temas de pasa planta permanente, temas de las manteras, de los feriantes, que quieren resolver, que no pueden trabajar porque recortan el agua, porque hoy en día no les permiten tener condiciones hóspitas, baños en las ferias, las ferias acá, lugares son muy reconocidos como motor de trabajo en la provincia, y como hay esos problemas, hay muchísimo en calles, obras públicas que no hay, y que la gente lo ha repudiado y todos estamos en la espera que venga y que pueda dar la cara. Gracias, Marco. Un fuerte abrazo desde El Chaco, muy amable. Un fuerte abrazo. Desde acá nos comunicamos. Gracias, Marco. Muy bien, Marco Juanca es periodista de Perico, Jujuy, esta localidad que está indignada por la decisión del intendente. Quiero mostrarle una foto, porque él hablaba recién, Marco, del intendente escondido. Escondido, claro. Fíjate, ahí está. ¿Viste cuando te sacás una foto en grupo? Claro, no puedo decir, yo estaba durmiendo a casa. Claro, yo no puedo salir porque dije esto, porque, bueno, está como agachando la cabeza. Le habrá pasado a varios, ¿no?, de esconderse detrás de él. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de que igualmente su ausencia en algún momento se iba a notar. Claro, un día puede ser, dos días, tres días, ya 18 días es complicado, porque, bueno, ¿dónde está el intendente? Todos se preguntaban. Pero además los amigos o familiares, no sé quiénes serán estas personas que acompañan al intendente de Marco de Perico, Jujuy, son unos amigos bárbaros, porque publicaron la foto y se lo ve claramente. La gente que conoce al intendente sabe que ese es el intendente por más que agache la cabeza. Aparte, hoy las redes sociales tienen esto, de que al minuto que una persona del pueblo vio, se enteran todos. Absolutamente. Y, bueno, fue donde empezaron a recolectar qué había pasado con el intendente, y nada más ni nada menos que encontrarse con una autorización propia... Propia, claro. ...a irse a Catar. Irse a Catar. La política de la vergüenza es esta, sin dudas. Increíble. Sin dudas. Una caradura es tremenda. Este intendente, que ha dejado a Cefalo un municipio, priorizó el fútbol, priorizó el mundial, y dejó a los vecinos en banda. Bueno, ahora la importancia del caso sería qué va a pasar después, cuando llegue, ¿no? Tendría que ser automáticamente destituido de su cargo. Sí, o ver qué sanciones se le aplican, ¿no? A este jefe comunal de Perico, en la provincia de Jujuy.